Dos casitas a orillas de la mar Dos casitas bonitas sin igual Más la tormenta cruel cayó Allí a orillas de la mar Una casita firme quedó A otra casita ¡Bum! se cayó Si te visita sobre Jesús Tu casita firme quedará Dos casitas a orillas de la mar Dos casitas bonitas sin igual Más la tormenta cruel cayó Allí a orillas de la mar Una casita firme quedó La otra casita ¡Bum! se cayó Una casita firme quedó La otra casita ¡Bum! se cayó Si te visita sobre Jesús Tu casita firme quedará Una casita firme quedó La otra casita ¡Bum! se cayó Una casita firme quedó La otra casita ¡Bum! se cayó ¡Bum! se cayó ¡Bum! se cayó ¡Bum! se cayó